Hola pequeños Spades, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Kulel, el superior del Barça que nos sirve absolutamente. Para nada vamos a estar hablando del sorteo de los cuartos de final de la Champions League, donde el Barça va a estar entre los ocho mejores equipos de Europa en un bombo con equipos, bueno, no hay muchos equipos ya a estas alturas que sean asequibles, todo y que por un tema de quizá de percepción, pues el Borussia Dortmund, el Arsenal o el Atlético de Madrid, podrían ser en algún punto los equipos más favorables para el Barça, ¿no? También es verdad que desde Madrid dicen que el Barça está acojonado con que le toque el Bayern, el Manchester City o el Real Madrid y yo os digo que a mí el Manchester City y el Bayern sí que me acojonan, pero el Real Madrid no tanto. Creo que con el Real Madrid se puede competir a pesar de lo que vimos aquí en el Camp Nou, el Barça sería un partido difícil, no nos vamos a engañar, el Real Madrid siempre es un partido difícil, pero este sí que es difícil, este sí que es un partido top de los difíciles, pero no sé por qué pienso que nos puede ir mejor jugar contra ellos por la carga emocional que hay y por una serie de factores estadísticos, ¿no? De que justamente el último partido o torneo lo han ganado ellos, el último clásico también y yo como creyente un poco en el tema de probabilidad, pues al final, bueno, pues si ellos han ganado dos partidos seguidos, en algún punto esta racha se va a torcer y se va a girar en favor del Barça, ¿no? Y pues podría ser ahora en la Champions. Por lo tanto, no le tengo. En cambio, contra equipos como el Manchester City y Bayern de Múnich, que tenemos menos historial, aunque hay historial, bueno, pues es un poquito más una incógnita y ahora mismo los considero equipos excesivamente fuertes como para enfrentarse a este Barça, que si se enfrentara a estos equipos en semifinales, seguramente la confianza y la autoestima de haber pasado cuartos serían mayores garantías para poder enfrentarte ya a un Bayern de Múnich o a un Manchester City. Bueno, dicho esto, os voy a comentar cuál es el equipo que yo quiero que nos toque en el sorteo y el equipo que quiero que nos toque en el sorteo no es otro que el Atlético de Madrid. Ayer ya lo dije y me sabe mal por los Atléticos porque yo justo al Atlético de Madrid le tengo bastante simpatía. De hecho, tengo un familiar que a veces ha llevado la camiseta del Atlético de Madrid puesta porque le hace gracia y es un equipo que a mí me ha gustado mucho siempre en general porque, bueno, era el que cuando había el derbi madrileño, pues es el equipo con el que iba. Cuando juegan Real Madrid y Atlético de Madrid, quiero que gane el Atlético de todas todas y es un equipo que siempre ha dado muy buenos espectáculos con el Barça. Ha sido un equipo que ha jugado abierto, que ha ido a la guerra con el Barça, que nos han dado partidos épicos en la historia del fútbol. Recuerdo algunas remontadas por parte de ellos y por parte de nuestra espectaculares, una particularmente en el Camp Nou que fue increíble de la Copa del Rey. Entonces, bueno, es un equipo que tiene, primero, que tiene mucha solera. Desde que está el Cholo Simeón, además, ha saltado a otra dimensión con el Wanda Metropolitano, un estadio de putísima madre comparado con el viejo Calderón. Bueno, es un equipo que tiene, primero, que tiene historia solera y además nos vamos a enfrentar a ellos el domingo. Quizá después del domingo me cambie la idea en caso de que nos toquen en el sorteo de Champions, que como digo, es ahora mismo el equipo que quiero. Pero no os confundáis, no le quiero porque le considere el más débil, porque no se trata de debilidad mi preferencia. Nada que ver de eso. Antes de que los Atléticos os tiréis a mi cuello y me queráis estrangular, que sepáis que no lo digo por debilidad, todo lo contrario. Pienso que el Atlético es un equipo bastante puñetero a dos partidos. Es un equipo bastante difícil y no es un partido agradable. Lo que pasa es que a estas alturas, agradable, agradable, no habrá ninguno. Ya tenemos que ser conscientes que ahora sí, si Xavi dice aquello de que esto es un partido difícil, lo será. Cualquier equipo que te toque ahora en Champions, ese sí es un partido difícil. De hecho, la eliminatoria con el Nápoles era una eliminatoria difícil. La eliminatoria con el que viene ahora, sea quien sea, también va a ser difícil. Y esto, esta vez sí, que se lo podemos dar a Xavi. Cuando Xavi en rueda de prensa diga que es difícil, pues no podré yo entrar y criticarle y decir, ah, claro, esto es difícil. No, todo es difícil. No, no. Todo no es difícil, pero hay cosas que lo son y hay cosas que no. Y un Almería no es difícil, un Mallorca no es difícil, pero lo que se viene ahora en Champions, caiga quien caiga en el sorteo, va a ser difícil. Mi problema con el Atlético de Madrid, por el motivo por el que lo quiero, no es por un tema de dificultad. No es por un tema de, ah, son la Cenicienta, porque para nada me parecen en la Cenicienta. Me parece que están al nivel de la, bueno, hay un, dos o tres equipos que están a un nivel superior y el resto estamos más o menos todos en la misma onda de frecuencia, ¿no? El Arsenal, el Atlético, el Barça, te diría que incluso hasta el PSG. Bueno, estamos un momento, el Borussia Dortmund, estamos un poco todos en esa, en esa segunda línea por debajo de lo que serían ahora mismo Real Madrid, Bayern de Múnich y Manchester City. Sí, he dicho Real Madrid en la, en la, en la capa superior porque el Real Madrid es un equipo que esta competición se le da bien. O sea, es que incluso cuando, cuando no es favorito, incluso cuando juega mal, incluso cuando no tiene su, su mejor año futbolístico, es capaz de llevársela al bote y meterla a sus vitrinas. Con lo cual el Madrid en estos momentos, tal y como está jugando alguno de sus jugadores y tal, sí que lo pondría en una categoría superior, pero repito, no me da tanto miedo como los otros dos. O sea, que no, no me, no me inspira tanto problema y es más, no me importaría tener un, dos clásicos más con el Real Madrid, aparte del que falta en el Berrabeu porque a mí los clásicos me encantan. O sea, a mí me encanta que haya clásicos y, y la verdad que casi, casi que prefiero jugarme la Champions con el Madrid en una eliminatoria que en la final, por ejemplo, ¿no? Encontrarme al Madrid en la final sí que me daría un pánico terrorífico. Eh, bueno, entonces, a ver si os respondo a la pregunta, ¿por qué cojones quiero al Atlético de Madrid? Bueno, pues quiero al Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid es el equipo con el que nos estamos jugando el Mundial de Clubs. Yo ayer quería que perdiera, que no es lo típico en mí, lo normal en mí es que quiero que pase el Atlético, yo cuando veo Champions y jugar al Atlético quiero que pase el ronda, pero en este caso al estar en juego, el participar en el Mundial este de Clubs que está organizando la FIFA, era muy importante para el Barça que el Atlético no pasara, no sumara los puntos y entonces en la siguiente ronda el Barça intentara adelantar al Atlético de Madrid, clasificar para ese Mundial. Claro, si el Barça no se enfrenta al Atlético de Madrid, no tiene la opción de descontarle esos puntos, es decir, jugar contra el Atlético de Madrid nos proporciona la opción, está en nuestras manos, de sumar los puntos en los dos partidos, ganando los dos partidos y el punto que te dan, creo que es un punto por clasificar. Esto creo que sería clave y de esa manera te asegurarías que el Atlético no pasa, porque si tú te caes, tú vas al Arsenal y al Atlético le toca al Borussia Dortmund y pasamos los dos o pasan ellos, ya se queda completamente anulado. O sea, el riesgo de que no nos toquen ellos es muy alto, en cambio si nos tocan nos da esa posibilidad, está en nuestras manos el poder acercarnos en la puntuación y en la siguiente ronda quizás hasta superarles en las semifinales. Las semifinales sería dificilísimo porque habría que ganar por lo menos un partido, creo, pero bueno, es lo que tocaría si queremos ir a ese Mundial y adelantar en la clasificación al Atlético de Madrid. Así que por eso es mi elección, creo que estratégicamente al Barça le conviene el Atlético de Madrid, puede pasar porque estamos hablando de un sorteo de ocho equipos, la probabilidad es relativamente alta, pero es verdad que no hay certeza de que te va a tocar, espero que haya bolas calientes y haya alguien que también vea esto y diga, hostia, vamos a meter a estos dos juntos que se están jugando el Mundial de Clubes. Porque también, lo mismo que digo yo, también lo pego en pensar los aficionados del Atlético de Madrid, que nos toque el Barça, así está en nuestras manos eliminarlo y que ya no tenga ninguna opción de quitarnos la plaza para ese Mundial. O sea que creo que incluso para el Atlético de Madrid la opción más ideal sería que el Barça fuera su rival en esta ronda de la Champions. Así que veremos qué nos depara el sorteo, ojalá sea el Atlético de Madrid porque estratégicamente sería lo que nos permitiría intentar asegurarnos ese Mundial de Clubes que ahora mismo pinta que no vamos a ir porque la verdad es que se tiene que dar la carambola de que nos toque el Atlético, le tenemos que ganar los dos partidos o que se dé la carambola de que no nos toque el Atlético, ellos no ganen sus dos partidos, nosotros ganemos los nuestros. O sea, es mucha carambola, yo creo que ese Mundial, el Barça, excepto que haya algún tipo de cambio de reglas para incorporar según qué equipos con alguna invitación especial rara que se inventen en el último momento, yo creo que el Barcelona no va a ir a ese Mundial de Clubes. Dicho esto, señores, lo voy a dejar aquí, decirme qué pensáis vosotros de mi elección como equipo para la próxima ronda y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el superior del Barça, que no os sirve para nada. Chao. Suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy Kulek.